¿Qué onda? Pandilla de Leta Lake Games, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de esto que es Gears of War 4. Nuevamente me encuentro aquí con mi amigo de Kingra. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien. Emocionado. Señora gritona. ¿Si es por aquí? ¿O hay que darle vuelta? Asegúrense de sacar a todos los niños. Asegúren la planta eléctrica. ¿A qué te diriges? Voy a seguir a ella. Reina, los cañones están listos. Carmine, vuelve a ir. Carmine. ¿Y las municiones? Esto es todo lo que tenemos. Esperemos que sea suficiente. Adentro. Lo que me agrada es que ya son como más expresivas los rostros de estos vatos. Ahora sí siento que manejo a un humano y no a un tubérculo con patas. Oye, ¿estamos todos? Están todos aquí, excepto Mackenzie e Eli. Están bien. Están comerciando con la aldea. Ciérrala. ¿Es verdad que la coalición viene por nosotros? Sí, cariño. Así es. Pero dentro estarás a salvo. Te lo prometo. Esos de Coalition, ¿cómo se ponen a sí mismos como villanos en el juego? Sí. Los desarrolladores del juego. No me entiendes. Por aquí todo bien. Estamos todos. A su primera ministra le gustan los grandes gestos. Sí, no es nada sutil. Pues yo tampoco. Vigilen esta puerta. Le demostraremos lo que ocurre cuando se ataca a los forasteros. ¿Esa no es la voz de China? Mira. Ah, mira. Así te podemos poner torretas. Tenemos ocho quinientos. Tengo para poner torreta y una de barrera. Yo tengo... ¿Sí? La sentinela. Dos sentinelas. ¿Dónde pongo esta cosa? La barrera. No sé por dónde lleguen. Bah. En serio. Tanta munición y no me dan de sniper. Pues ya ni modo. Voy a poner esta por acá. Quisiera ser un pez. Ah, dices que... ¿Ya le empiezo? Ahí empezaste. Carme. Carme cualquiera. Carme. ¡Maldita sea su estampa! ¡Todos preparados! ¡Ah! ¿Qué? Es que iba a poner una granada y le dispararon justamente cuando estaba poniéndola. O sea, sí se empiezan los capítulos de esta serie, ¿no? Si no hay muertes no vale. Quisiera ser un pez. Bien. Ve al fabricante y construya algunas defensas. O sea, los dejo igual entonces. Sí, supongo que sí. O sea, podemos cuidarlos al frente, pero ya después de aterincherarnos, o sea... ¡Lo que necesitaba! No, 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 no ¡ay! ¡Ay, maestro! Vamos a poner esto aquí. Ah, no tengo granadas Por aquí había granadas, ¿no? Dale Uy, ya vi Ya vi la Lancer Ah, soy feliz ahora sí A ver si quieres empízala Hay un carguero Aquí vamos Oye, fue Carmine Mira que he hecho Hay un profesor excelente Yo le enseñé todo lo que sabe Ay, mierda Carmine Que empiece la fiesta Uno menos Ya lo estoy marcando Para que no haya pretexto Hay que mantener a los Divis lejos de la gente A la madre Hay un cóndor ¿Hay un qué? Mierda, no tengo más No hay granadas, ¿verdad? A la madre Uno menos Ah, es que el Me cuesta luego trabajo con el ¿Cómo le llaman? ¿El qué? Este No, el Fue el nombre Este, el Eso Ah, ya Cuidado Cuidado Ay, ay, ay Ay, no está bastante Vamos a ver Ahora, ¿de dónde? Pastor localizado Pastor Otro robot destruido Posibles contactos Otro pastor destruido Vamos Vamos por el otro lado Con tu permiso Ya, ya subió uno ¿Dónde? ¿El otro lado? Ajá De hecho, tengo aquí a dos ¿Es una barrera o algo así? Sí, pero ya la Ya pasaron sobre ella Bueno, queda un poco Pero Hay que rearmar Lo tengo Listo Mira, oleada justamente En la partida Eh, tenemos Diez mil ¿Pongo otra Torreta? Oh, sí Que la importaron Todo eso No tuvo nada que ver Como, hasta luego No quiero reclamos Nada Solo te diría ¿Por qué la pusiste ahí? Y era todo De torretas Así Bueno, voy a poner otro Para que Se atoren Dos veces Y ya 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 Ahí está Ya ¿Dónde? Ahí ya Ahí vienen Ah, pues está buena La fiesta, ¿no? Sí, sí Nos bajaron a los dos Bendito se hace Dal y Oscar Y todos La máquina que te levanta Ah, son pésimos Con el francotirado Ah, no le No le bajé nada No, olvídenlo Quiero a mí ¿Te bajaron? ¿Tú tienes franco? A ver Está ahí Sí, la normal A ver Ah, ya Y ya Volaron la ¿De qué lado? Del otro lado De Ah, no me mentes ¿Qué conoces? Ah, manches Levantame, levántame tú Tarado Sí, pero no me levantaba Nada Se me quedaba viendo Ya regresaste Ah, no me Está bien Explotar ¿Dónde más? Carajo Ah, guardián Ah, mierda Jim mejoró también A los observadores No manches Méndiga Triste señora Es una pequeña Hitler, ¿no? Casi, casi Y ya Y ya Volsé Ah, fuck Me he bajado Bueno, afortunadamente Estos vatos Creo que son inmortales ¿No? Por eso Bueno, bajar Calla Ah, tamás Esto ya le salió Ah, viene otro ¿Y si aceptamos La derrota? ¿Del otro lado? Del otro lado De hecho Donde están los dos A ninguno Estoy tratando de huir Exactamente De hecho Los dos ya no tienen escudo A los dos Malditas cosas del diablo Hijo de puta Pero son armas tan feas Que Creo que ni daño hace Muy bien Uy Pudí, pudí Está uno menos No tiene escudo Bien Se recupera De volado El escudo Listo Vaya, vaya Ya está Frenamos a esos Malditos divis Coloca Fortificaciones ¿En serio? ¿En serio? ¿Cuál? Ah, ya Bueno Y si quieres Pon otras cosas En lo que En lo que Acomodo esto Pues ya, ¿no? Mamá Destruyendo el archivo Lo sé Tenemos copias De los datos No de los libros Lo que papá Recuperó Luego de lo de Jacinto Sí Todos Prepárense Ay, mamá Me duele la muela Nada más Esto se veía Esto se veía demasiado Sencillo No, estoy bien Güey Ay, me voy a matar Me voy a matar No manches No manches No les haces nada No deben pasar En la esquina Ahí hay más Ah, pero no quiero que salga Ah, no De Ah, no Estúpidas máquinas Todo porque No les hicimos caso Nah Pinche vieja loca Ahí viene, ahí viene A la madre Se viene a explotar Mierda Aquí está Ahora sí Ah, sí No manches El Se me sigue Yendo la palabra Cuando disparas Y se te mueve mucho El 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 arma Ah, el retroceso El retroceso Eso Ah, está malo Oh Van a volar Van a volar ¿Te volaron? Ah, no Sí Sí, pero aquí viene A levantar Ay Ay Y otra vez Pues es que deja de serte Deja de serte el héroe ¿Cuál? Mierda, no tengo más Vente, vente, vente Deja de serte Deja de serte Deja de serte Ay, güey Ay, güey No tiene escudo No tiene escudo Ni yo tengo arma Vente, hasta acá atrás Está la de munición Pero no Van a van De la pistolita Bueno Pues mejor es Cualquier cosa Que nada Ya voy Gracias Está bien Hay una Trituradora No se me deja agarrarla Dele, 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 dele Ahí está La manera es que voy a poner otra Porque si me voy a molestar Ya me deja que sea el último La tengo Eh, logro Ay, carajo Mira, gané dos logros Ay, mierda Prometiste que podrían robar a ese fabricante Sin provocar a Jim Señora, ¿qué no escuchó? Aquí lo de menos es el fabricante ¿Y qué hicieron entonces? Jim nos acusó de llevarnos a su gente Signifique lo que signifique Que se los dije Que no tenga que arrepentirme Por haberlos acogido Mamá, sabes que está mintiendo ¿Y desde cuándo nos importa la coalición? Desde que provoca guerras Lleven al fabricante a la planta eléctrica E instalen el convertidor ¿Sabes que Jim va a volver, ¿verdad? Tenemos que irnos ahora Consigue energía Pero ya Madre mandona Que barbaridad Tú, se aparecen los de la coalición Da la alarma Sí, señora Oye Dijiste que este día llegaría Y por eso nos apegamos al plan Oye, hay que apurarnos Reina está enojada Sí, lo sé Está muy emocional Ha pasado por mucho hoy Ah, sí Como todos ¿Qué es eso? Casi Mueve el interruptor, JD Seguro Seguro Mueve el interruptor Hay algo afuera Vamos Mamá Tsss No A la madre ¿Qué es eso? ¿Ya ves cómo se es, China? Falta que diga eso nada más Jajaja Jajaja Chetán, güey, ¿no? Jajaja 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 ¡Reyno! ¡Corre! ¡Ay, su mano! ¡Lonol! ¡Lonol! ¡Ay! ¡Gol! ¡Ah, no! Está más salvaje esto, ¿eh? Que los tres anteriores. ¿Tengo manita? ¿No tengo manita? ¡No manches! Así ven y yo me quejo de que estoy ciego. Ellos nada más tienen así una pequeña campo de visibilidad. Sonaba como si fueran decenas, centenares, como un... ¿Serán los Locus Lambert fusionados? Sí, yo creo que sí. Parece. ¿Cómo se llama el enemigo de Max Steel? ¡Pinche! Ese güey que le salían como... diamantitos. Sí, sí, sí. Y que cambia, ¿no? No me acuerdo. Esa madre... No tenemos idea de a dónde fueron esas cosas. Oye, Jim puede ayudar. Jim quiere matarnos. Kate, escucha. Oye, esto no te va a hacer gracia, pero sé quién debería ver ese cristal. Jim tiene personas que se encargarán. Mira, sabes tan bien como yo... Del, no. Él puede ayudar. ¿Papá Marcus? ¿A qué se refiere, Del? Parece. Oye. ¿Puede ayudarnos o no? De hecho, sí. La cuestión es si lo hará. Creo que lo único que no me gusta de aquí... No es el agua. ¿Por qué? ¿Cómo se mueve? Se ve bien fea, sí. Nah. Vamos. 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 ¿Qué? ¿Qué? Dijiste que estaría en casa. Está en casa. Siempre lo está. Esa casa parece abandonada. ¿Por qué no vive ahí? Síganme. Se pone así a veces. Ya verás por qué. Genial. All right. Pero bueno, vamos a dejarle hasta aquí, amigo. En este episodio. Para seguirle el que sigue acá. Para darle emoción. A ver qué nos encontramos después. Amigo mío, como toda una tradición. Despídete, por favor. Con tus sabias palabras. Like y suscríbanse. Bye. Bye.